Adiós a Henry Cavill, James Gunn confirma los nuevos Superman y Lois del DC Universe. David Coren Sweet dará vida al nuevo Clark Kent para la nueva película Superman Legacy luego de elegirlo frente a personalidades como Nicholas Holt y Tom Britney. Mientras que Rachel Brosnahan será la nueva reportera del Daily Planet, Lois Lane, quien fue elegida entre personalidades como Emma Mackey y Phoebe Dineberg. David Coren Sweet y Rachel Brosnahan llegarán a la nueva película Superman Legacy del DC Universe que busca reivindicar al nuevo universo. Pese a que Henry Cavill era un actor querido por las y los fanáticos de Clark Kent, el DC Universe tuvo diversos fracasos en taquilla. Cavill estuvo en Batman vs Superman Dawn of Justice, Justice League y posteriormente hizo un cambio al final de Black Adam, lo que dio a entender que continuaría con el personaje en el universo extendido de DC. Sin embargo, poco tiempo después de su cameo, James Gunn y Peter Safran fueron contratados para renovar este universo propiedad de Warner Bros. Superman Legacy tiene su fecha de estreno para el 11 de julio de 2025 y aún falta por confirmar quién dará vida a Alex Luthor y los superhéroes de Authority de acuerdo a The Hollywood Reporter. David Coren Sweet es un actor estadounidense que comenzó a ganar reconocimiento gracias a series como The Politician y Hollywood. Posteriormente tuvo un personaje secundario en la película de terror de 2022, Pearl. En el caso de Rachel Brosnahan, obtuvo un globo de oro a la mejor actriz en una serie de televisión musical o comedia por The Marvelous Mrs. Mason.